El programa de hoy, pero lo hemos pasado súper, muchas gracias a todos ustedes ahí en casita y nuestros invitados. Ah, Kevin Ortiz que estuvo con nosotros, súper talentoso, de verdad que le va a ir súper bien. Está nominado, recuerde, revelaciones del próximo 18 de julio en Premios Juventud. Y por supuesto a todos los chicos de los Boy Scouts, especialmente a ella y Naranjo, y a la dama Peggy González, ¡qué honor! Gracias a ustedes por tenernos aquí en este día y le tenemos un presente para que lo usen del Consejo del Sur de la Florida. Y uno, y Carlos, ¿dónde está? Ah, bueno, lo que pasa es que ustedes chicos no saben, pero nosotros los viernes bailamos y el profesor de baile nos ha querido, Carlos, Carlito, Garcelo. Aquí estoy, bajo este que un calcetín como Boy Scout, porque le voy a traer los mejores pasos. Carlitos, no te muevas, no te muevas, ¿estás bien? ¿Estás bien? No, no, no. ¿Otro presentador? No, no, otro presentador, no. Chicos, ayúdenos, los Boy Scouts están aquí. Ay, sí. No te muevas, Carlos, no te muevas. Au. Por favor, pero si podrán con él, te diría que te pusieras a dieta, hombre. Ayúdalo, ayúdalo a ponerlo ahí. No, creo que... ¿Cómo? Rueda, Carlitos, rueda, rueda. Eso. Por eso, muchachos. Eso. Menos más me hago los Scouts aquí, Jessy. Ay, gracias. Está bien. Bueno. Gracias, chicos. Para allá, para allá. Cuida con la cabeza. Mira la cabeza. Gracias, chicos. Gracias, ustedes. Pobrecito. Gracias. No, esa es la cabeza. ¡Suscríbete al canal!